Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y hoy te presento la información más relevante en esta edición de las Breves de la Zona. La Secretaría de Educación de Guanajuato anunció el regreso a clases presenciales, que sigue planeado este 10 de enero en todas las aulas. Serán un total de 1.223.000 estudiantes de educación básica quienes reanudarán clases presenciales. De acuerdo con la autoridad, tras el periodo vacacional el regreso se dará de forma gradual y se podría incrementar o disminuir en función de las condiciones sanitarias que se presenten en el Estado, mismo que ya confirmó los dos primeros casos positivos de la variante Omicron. Por segundo año consecutivo, el Estado de Guanajuato es el líder de asesinatos de policías con 51 casos. Entre Iapuato y León fueron 17 agentes los que perdieron la vida. La segunda entidad federativa con mayor número de policías asesinados en 2021 es el Estado de México con 47 casos, después Zacatecas con 36, Chihuahua con 28 y Veracruz con 27. A nivel nacional, el número de policías asesinados fue de 391 casos. En promedio por día se tiene un registro de 0.52% y tan solo del 10 al 16 de diciembre mataron a seis policías en el país. La Secretaría de Salud dio a conocer que la aplicación de refuerzo para el personal educativo comenzará el próximo sábado 8 de enero con dosis de laboratorio Moderna. Durante la conferencia de prensa matutina, Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que el proceso de vacunación se dividirá en dos etapas. En la primera serán aplicadas 1.27 millones de dosis en 16 de las 32 entidades mexicanas. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo.